hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de estas figuras del show live man este es un super sentai que salió a finales de los 80 o comienzo de los 90 que fue cuando yo lo estaba viendo yo creo más o menos 94 95 96 y estos fueron mis power rangers yo nunca llegué a ver power rangers obviamente son súper famosos los conozco y tuve algunas figuras de acción de power rangers pero estos estos personajes de acá fueron mis power rangers yo veía este show me acuerdo que lo pasaban en el canal 5 en perú y súper fan y yo creo que en un vídeo dije que mi personaje favorito era el bisonte negro pero no mi personaje favorito era el león amarillo yo creo que se llamaba en español latino el personaje y obviamente mayumi mi crash mi primer crash y estas figuras las pedía en agosto yo creo por la página hobby henki las compré en preventa un promedio de 90 dólares más el envío y lo único malo de estas figuras es que son bien chiquitas yo creo que lo hacen más o menos para que vaya a la misma escala de robot que espero conseguirlo algún día entonces acá están las gran figuras también son de la gente de banda y vienen con varias cosas chéveres de repente voy a tener que pegar algo por ahí vamos a ver entonces dejemos un poquito más la caja y todo lo que viene ahí están los cinco personajes los accesorios ahí está el personaje principal que era el halcón rojo y ahí están los cinco life man y algunos de ustedes me han hecho acordar que había otro show que se llamaba flash man también lo veía al igual que y van y si vamos a tener que armar hay algunas cosas chéveres pero vamos a estar sacando ahí está la primera figura y así mira viene con los a las manos ahí separadas los pies y están ahí uy qué más se salió por ahí ya vamos a ver qué es esto acá está el rinoceronte verde a mi personaje favorito el león amarillo acá está el delfín azul mi crash mayumi y el bisonte negro entonces acá te vemos todo lo que viene en esta pequeña cajita y si voy a tener ahí chamba voy a tener que pegar hay algunas cosas o mejor dicho bastantes cosas acá están los las armas y viene con su arma principal que es como su bazooka que ellos usaban entonces voy a sacar las figuras y les voy a poner ahí sus manos para que las puedan ver mejor hagamos eso entonces quiero mostrarle cómo ha quedado la primera víctima y esto en verdad es bastante trabajo esto es como un moral kit y en verdad yo no soy muy fan de de esos esto en verdad es una es tortura es una pesadilla pero como es uno de esos shows que me trae mucha nostalgia y eso es lo que yo hago en este canal es una de las cosas que le doy prioridad vamos a armar vamos a armar y le voy a dar el tiempo necesario pero si esto es un moro kit hay que pegar todos estos stickers en las armas en partes del traje acá pueden apreciar el cinturón todo lo que es plateado se le hemos puesto acá a la gran figura y a sus armas y si se acuerdan cada uno de estos personajes tenía su pistola y una especie de espada el halcón rojo tenía obviamente su espada como el arma principal que él usaba pero todos estos tienen ahí pistolitas y una especie de espada que más parece uno de esos cuchillos eléctricos entonces le vamos a poner acá su sticker pero quería mostrarle y quería decirle que esto es una pesadilla para mí pero como como es este show live man algo que crecí viendo y como muchos de ustedes me voy a sacrificar y no se ve increíble así la figura con sus armas me acuerdo mucho el logo del león entonces vamos a seguir poniéndole los stickers y las armas a los demás personajes entonces finalmente terminé con esta pesadilla ustedes saben que yo no estoy acostumbrado a los model kits y esto prácticamente es un model kit hay que sacarle acá las piezas y hay que poner acá estos stickers y finalmente lo hice menos mal que estas piecitas acá todo salió muy bien pensé que iban a necesitar una una pinza que visto en algunas tiendas pero no todo salió muy chévere y acá por ejemplo todas estas armas que si no se acuerdan todos tenían una pistola y una especie de espada y todas estas necesitaban sus stickers y acá en algunos me ha quedado mejor que otros especialmente acá en la espada y acá está el manual vamos a decir que y está en japonés pero está fácil de entender acá podemos ver todo lo que he hecho entonces acá por ejemplo lo que son las manos todo esto fue muy fácil de sacar no me dio nada de problemas entonces entonces voy a mostrar la bazooka que también acá la armé y le puse ahí sus stickers ha quedado más o menos en verdad no me importa que no esté perfecto estoy contento de tener el arma aunque me hubiera gustado que ya venga todo listo y de repente pagar extra aunque no está tan barato esto no sé si ya lo dije pero esto me costó un promedio de 90 dólares y verdad yo creo que por el precio y por el tamaño todo debería haber venido listo pero bueno así es esto del coleccionismo así es el negocio del coleccionismo esta parte también viene acá con su parador con su stand y viene acá uno más pequeño que el otro entonces para mostrar un poco más de los accesorios acá está la espada del halcón viene con vamos a decir dos una ya la tiene puesta y acá está simplemente el mango y acá tenemos los boomerangs del rinoceronte verde estas sí me han quedado bien creo pero bueno acá lo que quieren ver vamos a mostrar lo que quieren ver y por supuesto son acá las figuras que están en sus cuatro pulgadas cuatro pulgadas están estos figurones entonces el primero que vamos a ver acá es el rinoceronte verde y en verdad se ve muy chévere me gusta el esculpido del casco y la pintura y yo le he puesto obviamente todo acá lo que es dorado vino ahí los stickers yo se los he pegado ahí me ha quedado más o menos yo creo que bien le hemos puesto acá también al lado su arma y esta es la versión como si estuviera ahí guardada y cuando se la sacamos bueno cuando la sostiene ahí está y cuando se la sacamos tenemos este otro accesorio entonces para posarlo con este que ahí parece que no está la pistola y si a este ya le puse sus boomerangs que era su arma principal y algo muy interesante también que las manos de este rinoceronte verde tiene un peg para que agarre su arma para que sea más fácil de agarrar eso siempre se agradece y un detalle que tienen todas estas figuras es un huequito acá como para un accesorio no estoy seguro bien para qué sirve pero todas las figuras lo tienen y he chequeado bien y no he encontrado nada si ustedes saben algo déjenme saber en los comentarios y esta figura si se mueven bien está bien articulada ajá buenas articulaciones no me puedo quejar en ese sentido lo único que sí pues me gustaría que sean más grandes pero ahí está el rinoceronte verde entonces ahora vamos a pasar acá al visonte negro y se ve increíble también ahí el esculpido del casco está bien me gusta mucho pero lo que más me gusta es su arma y ahí pueden apreciar le he puesto sus stickers ahí me ha quedado más o menos está bien brillante ahí yo creo que igual se ve muy chévere me gusta mucho también cómo se ve el símbolo ahí en su pecho si está muy cool entonces ahora vamos a pasar a los principales y vamos a empezar acá con el delfín azul mayumi si no me equivoco así se pronunciaba o no no sé pero bueno ahí está mi crash y también se ve increíble y una vez más lo más chévere de esto aparte del color de la pintura que todos están bien para que no me puedo quejar lo que más me gusta obviamente es el esculpido del casco y el logo ahí del delfín y por supuesto su tremenda arma y en el arma no hubo mucho que ponerle hay algunas cositas un pequeño sticker acá no sé si pueden apreciar bien y de ahí de nuevo todo lo que es plateado se lo puse yo ahí con los stickers bueno entonces por último tenemos el personaje principal el halcón rojo y el nombre personaje creo que era yosuke si no me equivoco y esta figura también se ve increíble ahí con su espada este sí lo tengo agarrando ahí su tremenda pistola y también esculpido pintura definitivamente ese casco se ve increíble como estas figuras no son de 5 o 6 pulgadas men pero bueno ahí está su tremenda espada o sea que él tiene dos espadas esta de acá y esta de acá obviamente con esta lo tenemos que posar ahí porque se ve súper cool y también definitivamente yo creo que este es mi segundo favorito tercero favorito sería el delfín y también ahí podemos apreciar su logo le queda muy chévere sí tremendo figurón y la verdad que por ejemplo no me acuerdo por qué acá me ha mandado dos espadas esta tiene un manguito acá al lado esa es la única diferencia comparación de esta y bueno como ya les he mostrado acá tenemos el mango simplemente hay que también tiene acá esta parte de acá y obviamente en el show el mango se extiende así tipo la espada de los thundercats entonces vamos a usar acá una vez más león amarillo y el personaje que se llama joe si no me equivoco y lo vamos a usar de guinea pig para ponerle todos estos accesorios entonces hagamos eso y acá tenemos entonces a joe el león amarillo lo primero que hicimos fue ponerle acá el estuche de la pistola pero obviamente que no tiene nada y luego le cambiamos de manos pero simplemente le cambié la de este lado ahí la que tiene para agarrar su espada esta misma mano que estaba usando su arma funciona para esta arma y eso es lo chévere en verdad te mandan varias manos una para agarrar la pistola y otra para agarrar la espada y las otras son más que todo para las poses las diferentes poses que hacen así como si fueran las fuerzas especiales guinea otra cosa que quería mostrar era un error que han cometido en todas las figuras es acá este espacio de los pies esto sería yo creo lo único en verdad que ha venido fallado y en verdad que me fastidia aparte del tamaño obviamente si el espacio de ahí es muy grande porque no tiene sentido de que venga así tanto espacio no hay nada que se ponga acá ni un accesorio extra nada entonces no tiene sentido que haya tanto espacio entonces definitivamente es un error de la producción ahí pueden apreciar bien el del delfín y bueno no sé si es para para movimientos para poses de repente por ese sentido para moverlo y para que se mueva bien para posarlo pero igual no se ve bien cuando lo pones de lado así y bueno ustedes ya saben lo que yo digo el coleccionismo no es perfeccionismo yo estoy contento con estas figuras si salen algunas en el futuro de 5 o 6 pulgadas de repente las estaré comprando pero por ahora estoy muy contento con estas versiones me gustaría haber pagado un poquito más y que ellos lo hayan puesto ya los stickers y que no sea un morro kit pero bueno yo sé que algunos de ustedes van a tener más paciencia y van a hacer un mejor trabajo de lo que yo he hecho bueno entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a traer a los personajes principales acá en el halcón y vamos a armar esta pose porque en esas primeras temporadas recuérdense que ellos armaban ahí algo con sus propias armas las juntaban y ahí se convertía en un arma grande entonces eso es lo que vamos a hacer entonces quería mostrarle primero cómo quedó acá el arma ahí combinada hay una pequeña pieza blanquita que conecta acá el arco con el blaster acá del león y el mango de la espada del halcón entra acá muy chévere entonces ya sabemos para para qué era y ahí quedó yo creo que no se ve tan mal entonces vamos a ver qué tal se ven los muchachones con el arma y entonces acá tenemos a los life man los tres principales sosteniendo su arma que las unieron ahí para derrotar a los enemigos yo le he cambiado un poco la manera que está ahí en la caja yo estoy haciendo que el delfín y el león lo ayuden a sostener al halcón ahí el arma porque no queremos que las articulaciones del halcón se gasten mucho porque de repente el arma va a estar muy pesada pero sí ahí están las figuras se ven muy muy chéveres y entonces ahora acá tenemos a los cinco life man sosteniendo su tremenda bazooka y se ven muy muy chéveres a todos les he cambiado la mano ahí para esa pose con el brazo extendido haciendo puños y si se ven chéveres y en verdad sí estoy muy contento estas figuras me traen nostalgia y yo he decidido que más que todo voy a coleccionar cosas que me traen nostalgia de shows de películas que yo veía y ser un poco más selectivo y entonces acá tenemos a los life man en una pose clásica una pose que hemos visto en casi la mayoría de los episodios una vez que ya todos los personajes los cinco salen ahí con esas explosiones atrás y sí esta pose también obviamente la he encontrado acá en la caja y no estoy muy contento y especialmente a ti si te gustan los mortal kids vas a te vas a divertir mucho armándolo en verdad es un poco tedioso pero igual me divertí porque es algo que que verdad me gusta y como les digo me brinda mucha nostalgia y bueno como les dije lo que me tengo que quejar es el tamaño y ahí esa pequeña falla en los pies entonces no sé en verdad para muchos de ustedes si quieren pagar ahí los casi 90 dólares que cuesta esto son piezas pequeñas figuras pequeñas cuatro pulgadas que vienen con bastantes accesorios pero en verdad no sé si es que vale la pena el precio yo personalmente puedo pagar y estoy pagando por por esto de la nostalgia y es algo que yo quiero pero en verdad no sé si lo recomiendo al 100 por ciento por el mismo hecho de que son figuras pequeñas tiene algunos errores todo esto es plástico es un plástico vamos a decir barato si no me equivoco esto lo han puesto ahí en una impresora de 3d y han sacado miles entonces eso serían mis únicas quejas y por eso no lo puedo recomendar al 100 por ciento pero una vez más tengo que repetir si eres fan de los live man si creciste viendo este show esto te va a traer mucha felicidad te va a traer mucha nostalgia entonces y si puedes pagar los 90 dólares te lo recomiendo totalmente bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima